El Juegos Olímpicos de Sydney Ella fue prácticamente la primera de su generación. Vimos cómo había nacido una estrella. Parecía una chica sincera. No mucho tiempo después de ganar su medalla de oro, se hizo público que su marido, CJ Hunter, había dado positivo por Nandrolona en un controllo de paz. El Juegos Olímpicos de Sydney Había sospechas, sobre todo por su relación con CJ Hunter, pero llegabas a pensar que Jones simplemente estaba con el hombre equivocado, que había sido una ingenua. Estábamos dispuestos a pensar que ella iba limpia y que era una deportista extraordinaria. El caso se olvidó después de las grandes victorias de Marion Jones y la vida tras los Juegos fue bien para la atleta, aunque nunca pudo quitarse de encima los rumores de dopaje, a pesar de que ella lo negaba constantemente. En los círculos antidopaje se comentaba que era una cuestión de tiempo que fuera descubierta. En 2004 su novio, el atleta Tim Montgomery, fue sancionado por utilizar esteroides. El caso fue relacionado con el escándalo de dopaje o alco y puso a Marion Jones en el punto de mira. Balco era un laboratorio en el que se administraba a los deportistas de élite esteroides anabolizantes. Jones negó toda implicación, pero en octubre de 2007 se vio obligada a admitir que había mentido a los agentes federales. En octubre de 2007, en octubre de 2007, Jones fue obligado a admitir que había mentido a los agentes federales. I stand for what is right. I respect the judges' orders. And I truly hope... ...that... ...people will learn from my mistakes. Marion Jones fue condenada a seis meses de cárcel y 800 horas de trabajo a la comunidad. El Comité Olímpico Internacional la desposeyó de todas sus medallas y borró su nombre de los récords olímpicos. Fue un golpe muy doloroso para el deporte y para ella. Se quedó sin nada. Sin nada, literalmente. Algo bueno de todo el caso Balco fue descubrir que podías ir a la cárcel si tomabas sustancias prohibidas en el deporte o si las distribuías. Creo que eso ayudó a limpiar el deporte. Los entrenadores, los distribuidores, la gente que facilita el dopaje y que hace dinero con eso son las personas que hay que apartar del sistema. Contra eso tenemos que luchar, porque si no, esto seguirá sucediendo una y otra vez. Hemos visto la triste historia de Marion Jones y de otros deportistas, pero los que están en la sombra volverán a actuar en algún sitio. Y eso no es justo.